Estamos aburridos hasta mamá y papá vamos para desaburrimos ya, Sebarwin. Como no se me ocurrió hacer a revés los muebles para jugar en el techo. Sigoan Bali también la que invitar a Penny para que juegue con nosotros y para ver de película en la tele y te enamoras. Oh, 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 oh. Byrd Alli, daré que paso a la sala todo estaba bien. Limpia todo este desastre antes que vengala, antes que venga Penny para tantito de película en la tele. Ahorita la limpiamos mamá a papá. Le vamos a engañar para que esté arreglada. Hola Penny. Hola Penny. Hola Gombán y Daru, un gusto verlos. ¿Y quieren que veamos una película en la tele otra cosa? ¿O jugamos Minecraft o Roblox? ¿Cuál refieren? ¿Hace mejor la película en la tele para ver? Vamos sientante tenis para ver la película. Ya me voy a mi casa. Gombán y Darwin están castigados por 40 años por hacer arregladas en la casa. Váyanse a su cuarto los dos. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.